Si tienes un negocio con Canguru de Orange, ahorrarás mucho más. Ángel y sus socios necesitan controlar sus gastos, pero sin renunciar a nada. Por eso eligieron Canguru Pro, ADSL y móvil con llamadas ilimitadas y un giga por solo 45 euros al mes. Canguru Pro, móvil, ADSL y más por mucho menos. Tu negocio cambia con Orange. Y pueden añadir nuevas líneas de móvil con llamadas ilimitadas y un giga por solo 19 euros al mes.